Ahora es un momento de estar unidos, de amarrarnos bien los machos, de trabajar mucho y de competir y dar la cara uno por sí mismo y por el compañero. Queremos transmitir que el pan no afusa, pues se ha equivocado en estos últimos partidos que he dado esa imagen y vamos a ir a Jaén a conseguir esos tres puntos. No venimos de una racha positiva, pero yo creo que el equipo ha asumido lo que está haciendo mal y lo que tenemos que hacer bien. Yo creo que el Mixte ya nos ha dejado las cosas claras y yo creo que todos tenemos que remar en el mismo sentido.